Si todo sale bien, el día 22 pasaría un torneo pre-LCQ, ¿vale? ¿Qué sería? Pues todo el equipo del LCQ enfrentándose en un Mascherino de Chile, literalmente, ¿no? Entonces sería, pues, yo qué sé, imaginaros, ¿no? Un STMN EU contra TassiLotus, ¿sabes? Para que haya una idea. Es decir, pues está interesante el hecho de ver que se pueden enfrentar a su equipo oficialmente antes de que sea oficial. También me gustaría pasar a screen, pero ¿sabéis qué pasa? Que es que la screen, por eso es la 1, ¿vale? Y claro, al ser la 1 de la tarde, no hay gente haciendo screen ni nada. La screen empieza a partir de las 2, de las 4, tal y cual. Y yo aquí a las 4 como que me muero de puto calor. Tengo conectadas 14 personas, de las cuales ninguna está jugando en equipo, ¿vale? Ninguna. Es decir, no hay nada para ver, ¿vale? Lo único que está que me ha agregado TOC, ¿vale? Open Minded TOC. Me lo mandó OU, pero me lo mandó, dice TOC, WHITE. Efectivamente, no es OU. Me lo mandó OU, pero es WHITE, ¿vale? Vale, vale, entonces tengo a WHITE. Bueno, dentro de los 4, que es en Jai, Kiloa y OU, todo sin la otra. Fenice, ¿vale? Fenice que tiene org, no sabemos con quién, pero org. Ven a ver, porque puede que sea alguna organización que esté dentro de los partners o puede que no. Puede que sea alguna nueva, ¿no? Nos sabremos brevemente porque, vamos, esto es el día 11. Para dentro de unos días, supongo que ya saldrá todo y lo anunciarán, ¿no? Igual los jugadores también han puesto cositas, ¿no? Esto es lo primero que quería decir, ¿vale? Lo segundo, vamos a hablar sobre el LCQ. El LCQ es en solo dos semanas. Tenemos muchos partidos increíbles para ver en la fase de grupo. Así que echa un vistazo al calendario del día 1 a continuación. No te pierdas nada de la acción del 24 al 25 de agosto. Yo, sinceramente, lo veo fatal, ¿vale? Ya lo estuve comentando. El que dividan un string A y un string B a las puertas de un mundial me parece una pedazo de puta mierda. Me parece una mala organización por parte de toda la organización del BSC. Pero lo que más me jode, lo que más me jode es tener que dividirlo. Es decir, yo, por ejemplo, ya sabéis, ¿no? El string B sería el que voy a pasar yo, ¿vale? Yo pasaría todo esto. Desde las 10 de la mañana UTC, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde que termine el partido. Pues echarle hasta las 5 y media. Tal vez hasta las 6, ¿no? No sé, va a ser una hora muy dura. Porque va a ser 24 de agosto, va a hacer un calor que me muero. Y es absurdo, ¿no? Está un poquito absurdo el tema este. Tenemos Replitote contra TossinLotus, Replitote contra Navi y TossinLotus contra Navi. Que ese sería el grupo C, B. Sería el grupo B, ¿vale? Y luego sería Foodiesport contra Thrive, partidazo. Foodiesport contra Fenice y Thrive Gaming contra Fenice. Que, bueno, el mejor partido para mí personalmente sería el de Foodiesport contra Thrive. Y el de el grupo B, el de Replitote contra Navi. Aunque TossinLotus, cuidado, ¿eh? Que yo no lo veo malo del todo. Ese sería el grupo D. Y luego de String A, que empezaría a la misma hora, obviamente. Sería StMNEU contra Connection. StMNEU contra Luminosity. Y Connection contra Luminosity. Que creo que el mejor partido sería este. StMNEU contra Luminosity. Luego sería Eccliserysport contra BC Gaming. A mí, personalmente, partidazo. Eccliserysport contra Tinkeso, también partidazo. Y BC Gaming contra Tinkeso. Esto me duele en el putísimo alma, ¿eh? Me duele muchísimo, tío. Que mi equipo se enfrente... O sea, mi equipo contratado se enfrente a mi equipo de corazón. Que es Tinkeso, ¿no? Entonces, locura. Yo, personalmente, hubiese hecho que... Joder, si es un VO3, ¿vale? Que hubiesen hecho, yo qué sé, 10 de la mañana. Después, a las 10 y media, el otro partido, ¿vale? A las 10 y media, que fuese el de Repritote. O a las 11 menos cuarto. Yo creo que metes todos los partidos. Y te sale bien. En vez de hacerlo en 6 horas, te lo haces en 8. Siento el VO3, pero aquí una hora. No lo entiendo. Yo tampoco. VO3, ¿vale? Entre Pixi, Vans y todo. A lo mucho. A lo mucho, ¿eh? Un partido que se juega en todos los partidos. 2-1, 2-1, 2-1. Por ejemplo. O 2-1, 1-2, 2-1. Se queda en media hora. 40 minutos, a lo mucho, por lo que pueda pasar. 40 minutos, ¿vale? Vamos a ponerle 40 minutos. Pues si le ponemos 40 minutos por 12, ¿vale? Son 480 minutos. Que 480 minutos dividido entre 60 serían 8 horas. Tal cual lo que he dicho. 8 horas me parece lo normal, ¿sabes? Me tiro a Kitty ahora haciendo lo del clasificatorio, el qualifier. Y ha habido 2 horas que no he hecho nada. Literalmente solo hablar con Charlie de pollada. Con todo esto, pues vamos a perder unos partidos. Porque yo estoy hablando con Spuke. Tanto Spuke como yo no entendemos nada de lo que es esto. Porque es que no tiene sentido que uno pase de string A y otro pase de string B. Que estoy hablando con Nears. ¿Sabes qué partidos pasan? Porque es que dice que el string A es un despropósito. Porque están los equipos que más llaman la atención están aquí, ¿vale? Que es verdad que me va a beneficiar a mí, ¿vale? Navi, Respetoten, Futisport, Thrive. O sea, creo que tengo un buen cuadro de string, ¿no? Cambio aquí, pues bueno. Hay cositas que son menos, ¿sabes? A lo mucho lo que más le interesaría a Nears y a Spuke sería a Team Queso y STMN. Pero las demás le dan un poquito igual, la verdad. Eclisal se la pela. Luminosity se la pelan también. Conexion también y PC Gaming también. Se la pelan en gordo. Entonces, he hablado con Spuke. Que por cierto, ya os lo digo yo. Es que Spuke ni siquiera a falta de 13 días, de 2 semanas, todavía no está confirmado como caster español. Como caster hispano, no español. Caster hispano. Es decir, ni siquiera la organización le ha dicho a Spuke, no, no, tú vas a casearlo. No, todavía no le han dicho nada. Es decir, todavía, ¿eh? Siendo Spuke, teniendo 88.000 personas el año pasado en el Mundial. 88.000 personas vieron a Spuke de máxima. El string A, ¿vale? Cuando vosotros lo veis, sale en plan los Bans, ¿no? Y los Picks, y van picando, ¿no? El first pick, después los dos que contestan, después los dos y después el último pick, ¿no? ¿Me entendáis? ¿No? Como va, se ve el mapa y todo y cual, ¿no? En el string B te hacen así. Entre partido y partido, en vez de poner en plan los mapas y todo este rollo, ¿vale? Que es lo normal. ¿Vale? Sale esto. Es decir, termina la partida y me ponen esta pantallita. Esta pantallita. Y ponen, currently watching, humble, pirate. Espérate, después de que termine el set, no sabemos ni cómo piquean, ni cuál es el primer pick, ni los Bans, ni nada. Después, cuando empieza la partida, sí se ven los Bans, que se ven aquí arriba, ¿vale? No sé si lo vais... Vale, espérate, estoy tomando un poco. Pero sí, se ven aquí los Bans, pero ya sabemos cuál ha sido el primer pick, ni nada. Una organización mediocre tirando a muy mala. No, ni mediocre, mala, tirando a muy mala. ¿Alguien del calibre de Spuke te pase esto, que en el civil quiera se ven los Picks y Bans? No tiene sentido, ¿verdad? Al menos el último día se puede ver todo. Sí, el último día se puede ver todo, pero lo que renta ver es todos los partidos. Esto es una BN al año. Bueno, dos veces, contando el SCQ, contando el Mundial, son dos veces al año. ¿Qué sentido tiene que un STMNU contra China se vea en un lado y en otro no? Que lo dividan. Eso es lo que hace. Dividir los viewers. Por lo tanto, el máximo de viewers va a ser muchísimo menor. Porque yo no puedo contar ni siquiera con que voy a subir una media, ¿sabes? Porque Spuke va a tener todos los viewers, obviamente. Luego también, divide a la gente. Porque te pierdes los partidos y tú a lo mejor quieres ver dos partidos a la vez. Que hay gente que me ponen en dos pantallas. Que está muy bien. O sea, ponen una pantalla a Spuke y otra pantalla me ponen a mí. Estupendo. Lo queréis ver a la vez. Bueno, vais a tener que escuchar o ver el partido más interesante. El que más guste que esté casteado, por ejemplo, por mí. Y después se irán a Spuke mientras veis la partida con los ojos así puestos como si fueseis bizco o algo, ¿sabes? Pero es que no tiene sentido, ¿no? En fin, ¿sabes? Yo, por ejemplo, de estos partidos, de todos los que hay. De todos, ¿vale? Entre el string A y el string B. A mí lo que más me gustaría serían. S-T-M-N-E-U contra Luminosity. Y el de B-C Gaming contra Team Queso, ¿vale? ¿Que aquí lo voy a sufrir? Sí, pero me gustaría verlo, ¿vale? Esos son mis dos favoritos de este string, ¿vale? Y del string B, pues me parecen todos muy buenos, la verdad. Menos... Diría a lo mejor los de Fenice. Me da un poquito igual. Fudisport contra Traví me parece el primero de todos. Y después que el B me parece muy bueno, tío. Porque Toshy Lotus ya estuvo en el Mundial. Y Navi es muy bueno también. Revdote, en fin. Aquí tengo cuatro partidos seguidos muy, 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 muy buenos. Conexion Luminosity me la pela. Eclixar Team Queso, tal vez. Eclixar BC Gaming, no sé. Tampoco me ha llamado mucha atención, ¿sabes? Pero es eso. Es eso. Fatal, fatal, como decimos, ¿no? Ni siquiera está confirmado Spuke. Hemos estado hablando Spuke y yo sobre... Largo y Tendio sobre el tema de esto, que es una vergüenza, ¿vale? Les dije que hice un vídeo al respecto sobre... Sobre todo la queja que tenía a lo largo del año. Sobre todo. Sobre la organización. El stream B, el stream A. Lo del arbitraje. Todo. Todo. Ya habéis visto el vídeo ese, supongo. Y bueno, ahora solo queda, pues, que aprendan y que hagan las cosas bien. Porque es que esto no tiene sentido. O sea, se te llevan quejando durante todo el año sobre el stream B. Y también dijeron el año pasado los jugadores y las organizaciones que un V3 no es competitivo. Un V3 no, ni siquiera es competitivo. Entonces, si lo hacen así, pues, algo falla, tío. O la organización se la pela. Porque las eSports son muy buenos. Un juego que tiene... Que está en alza. Es lo que más gana de Supercell. Y están cagándola con temas como esto. Haciéndolo mal todo. Pero bueno. Haciéndolo mal todo. 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 Haciéndolo mal todo.